¡Suscríbete al canal! 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 Hola, les habla Henry Rancho Merengue, deseándoles a Calembio Social Smoke, muchas felicidades, que sigan para adelante, la gente trabajadora llega lejos, sigan siempre humildes y apoyando a su pueblo, que el pueblo los va a apoyar a ustedes, que la pasen bien, que Dios los bendiga. Oye, no quiero molestarlo, pero ¿qué les parece a ustedes el primer aniversario de Calembio Social Smoke? Eh, humildad, rego, Calembio Social Smoke, felicidades, creo que estamos activos aquí, encendidos. Échale humo a ella, que ella quiere humo. Dale, coño. Aquí tengo a Olga de Calembio Social Smoke, Olga, ¿cómo se siente en este apoyo de Calembio Social Smoke? Muy contenta, muy contenta porque todos vinieron, todos asistieron y eso me encanta, me encanta. En Cerdiva, así que yo lo sabía que continúo aquí con talento local, internacional. Muevelo, muévelo, 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 muévelo. Si no sabes que es rico, dale bien suave, dale hasta el piso, te beso y te toco, se siente bien rico. Clic, 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 rico, rico. Si lo muevo es muy sexy, todo el mundo me mira, los hombres la vean, volchan y giran. Wow, wow, te queremos velao, entonces papi ahora. Muévelo, muévelo, muévelo Todo el mundo lo mueve y lo sacude bailándolo lento hasta que sude Si yo lo muevo te pego del muro bailándolo lento te quema lo oscuro Dale cintura, muévelo, muévelo con sabrosura Dale cintura, muévelo, muévelo con sabrosura Veme la cadera que esto te acelera, mi limo está loca y me vuelvo una fiera Muévelo, pa' abajo y pa' atrás Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Dale, quiero ver como lo mueves, crébete, fíjate, no te frenes Aquí te suelta, conmigo te calientas Muévelo despacio, dale la lenta Muévelo suave y no te pares Dale piquete, como tú sabes Cuelpe cintura, dale cadera Cuelpe cintura, dale cadera Muévelo, pa' abajo y pa' atrás Muévelo, pa' abajo y pa' atrás Muévelo, muévelo Muévelo Oh la la Muévelo, pa' abajo y pa' atrás Muévelo, pa' abajo y pa' atrás Muévelo, muévelo Muévelo Si no sabes que el pico Dale bien suave y dale hasta el piso